Fueron 15 carrozas las que recorrieron la ciudad de Cubán. El desfile inició en el Centro Universitario del Norte, CUNOR. Los estudiantes hicieron denuncias en contra de los gobernantes y trataron temas de coyuntura nacional. Básicamente hemos tratado de compartir los ideales de la huelga de dolores a cada estudiante que ingresa al Centro Universitario del Norte para que esa tradición y que las vidas que se perdieron por nuestros mártires universitarios no quede al olvido, sino que se vaya compartiendo año con año con las nuevas generaciones. Estamos por el pueblo y para el pueblo, ¿verdad? Entonces aquí vienen todas las carrozas de nuestra carrera que son ingeniería, medicina, ambiental, geología, agronomía, denunciando lo que hoy aquí en Cubán se vive, ¿verdad? Esta es una cultura, es un patrimonio cultural en donde todo el pueblo tendría que salir a las calles y apreciar y ver la denuncia que nosotros como estudiantes sancarlistas estamos haciendo. Hicieron un llamado a los candidatos para que sean conscientes de las necesidades de la población y que dejen de estar engañando con promesas. Hacerle el llamado a la conciencia a los candidatos que estas elecciones se van a postular para que se recuerde que ellos también son un pueblo. Muchos temas por discutir, nuestro municipio está honestamente en condiciones decadentes podríamos decir porque los gobernantes de turno honestamente no han hecho nada. Por una Guatemala en Paz informó Eduardo Samchun desde Alta Verapaz.